Guay, 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 guay Guay, 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 gu No quieren que me vaya a buscar, ojalá a mí me da igual, me convertan en el adheso, capaz de pagar con billetes y el objetivo puede formar canal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias, gracias. Un poquito saguna, es que te salva el mar. ¡Bello, tiene esa marca demasiado monstruosa! Un poquito saguna, es que te salva el mar. ¡Bella, quiero que te muevas, con la barraja! ¡Saca la barraja de acá que no lleva a tu miro! Y se soltaron los anormales con Miquel y los filos musicales lúdicos metiendo sus propuestas para que se alejó, que al que no baila andan sué. Yo Miquelón, yo aquí equipo de Malicia, Fútbol Records. ¡Gracias por ver el video!